Turcafé es auspiciado por Porque lo que de verdad importa Viene sin envoltura Banco del Pacífico Tu banco banco Toma Eucamiel, el único jarabe familiar Contra la tos y gripe Un producto de Nature's Garden Encuéntralo en todas las farmacias y distribuidoras del país Hola a todos Estamos en el último programa del año Y voy a repetir una Parte de una conversación que tuve hace poco Que para mí fue una de las más lindas de este año Una de las entrevistas más chéveres que hemos tenido Que fue con Carlos Luis Andrade Pero esta vez Está con él su bella esposa Ya me extrañaba que no me habías invitado a tu nombre ¿Viste? No, pero ¿te acuerdas que tuvimos un turcafé hace tiempo? Sí, es verdad Fue lindo ese turcafé Fue lindo ese turcafé Fue bonito Claro, ya hemos venido por separados Esta es la primera vez Era la primera vez Aparte que hablábamos Yo creo que te conocí en ese turcafé Sí, es verdad Bueno, me pasó lo mismo contigo En el turcafé que hicimos aquí Que nunca habíamos hablado Sabíamos quién era Pero no O sea, profundamente No habíamos conversado Nos conocíamos Sí, 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 sí Es verdad Este día nos conocimos Qué gusto tenerlos juntos No, imagínate El gusto es nuestro Porque aparte Que yo ya fui invitada Al programa De los chicos Que es lo máximo Por Facebook Todos los miércoles Los Andrade Díaz Y no es espacio contratado Sino que Lo que yo percibí ese día Yo acabé de decir Me era observador Y todo el tema Es que realmente son Lo que son O sea No hay una pose No hay Porque ahora que vivimos En este mundo De las redes Como que todo el mundo Trata de publicar cosas O de aparentar cosas Que no son Como esa perfección Que no existe Porque, ¿no? Pero lo que yo sí Percibí ese día Fue esa espontaneidad Y sobre todo Reflejada en Poli ¿Cómo se definen ustedes? Bueno Nosotros somos Como lo has dicho Somos realmente espontáneos Yo creo que La clave del éxito De los dos Ha sido El tema de la naturalidad Y lo que queremos Un poco Compartir En Facebook Porque Nuestro programa Los András del Día En Facebook No es más que Compartir con nuestra gente Lo que vivimos Cuando invitamos A una persona a casa Y lo hacemos también De esa forma Lo hacemos De una forma Natural En ese programa Hay varios momentos Porque El ser humano Tiene varios momentos Y es verdad Concuerdo contigo En la parte de que La gente Es como que Busca un avatar Una persona Que siempre esté feliz Que todo sea perfecto A través de las redes sociales Para agradar y para Y es como que Nos alejamos Del verdadero ser ¿Cómo te defines tú? Yo como soy natural Descomplicada Peco de no tener filtro Cuando hablo Por eso me he tenido Me he metido en problemas Algunas veces Porque no tengo filtro Ya entendí No tengo que decir eso No, no, no Pero sí como Como me ven En pantalla A veces No estoy tan alegre A veces estoy un poquito Más seria A veces quiero salir Rápido del aire A veces me quiero Alargar un poco Al aire Soy como Como me pinta el día ¿No? Sin tratar De agradarle a alguien Poniéndome una máscara No Soy como Como las personas Que nos ven Me pongo un pantalón Se me ve gorda Me lo saco Me lo cambio Saco todo mi closet Para ver que me quede bien Con que me siento cómoda Y ¿Eres vanidosa? No No, no, no Pero sí me gusta Verme bien Ya no soy vanidosa Al extremo O sea No es vanidosa Pero sí se cambia Una Ocho veces ¿Quién es más vanidoso? O vanidosa Carlos Liza es más relajado O sea Él se pone una camisa Y ya O sea El comedor está más flaco Ya no se le salen los rollos Entonces es más fácil Ponerse la ropa Sí Pero te queda grande Te queda grande la ropa Yo creo que Yo aprendí A ser un poco Fijón En 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 cómo me he visto Y todo Gracias a ella Gaby Yo creo que no sea Es vanidosa Pero está dentro De los parámetros Normales Sí, sí, sí De los límites ¿Cómo vas con el tema Este de envejecer? O sea Del botox De la vaina De esta Esa religión Que es como la belleza Nunca me he puesto botox Él detesta Nunca me he puesto botox Pero me puse El ácido hialurónico Es que es la ignorancia Te das cuenta El botox No es lo mismo Que el ácido hialurónico El ácido botulínico Te paraliza El ácido hialurónico Te rellena Un poco Por ejemplo Esto Te pudieras poner Aquí un poquito No me voy a poner Para que te veas Un poquito más joven Bueno Me puse ese hialurónico Una sola vez Y se le quedó Tanto metido En el ¿Pero que te diste cuenta O qué? El tema O tú le dijiste Es que a él Le gustan estas rayas Ok Entonces dice Que es mi sex appeal Entonces como Cuando me pongo Se me desaparece ¿Por qué ¿Por qué Quiere desaparecer Esa raya? Entonces dicen Le hacemos caso El profesional Ok En base a que El profesional Te quiere hacer Desaparecer Esa raya ¿Acaso me conoce A mí como para decir Oye Carlos Luis Te la voy a dejar Esa raya O sea Yo lo que creo Es que yo soy Un amante De envejecer Con dignidad Correctísimo Pero capaz Ella quiere Quitarse esas rayas Claro O sea No es que me las quiero sacar No es que me las quiero desaparecer Pero sí un poco Aminorar El cansancio Que muchas veces Te salen las ojeras Por el cansancio Recién me hice láser Por eso estoy así como que Media carita de cartón Pero es láser No es que relleno la cara Pero yo sí estoy totalmente de acuerdo Con esta onda De decir Mira A los 33 años Es tu oportunidad Para detener el envejecimiento En tu casa En tu cara Anti-age Eso es lo que te están vendiendo Perfecto Entonces tienes un cuerpo De 80 años Y una cara de 35 Ay no tampoco así Pero es que lo que termina Pasando a lo largo del tiempo Tú vas envejeciendo Y tu cara O cara de Pero cuerpo de menos Que es más típico Claro Lo que pasa es que Yo sí estoy de acuerdo En envejecer con dignidad Creo que no tenemos Que taparnos las Correcto Pero tampoco Si hay truquitos Para que te ayuden Hasta para verse más fresca Yo creo que deberían Considerar esa creencia Y tener cuidado Tener cuidado Ah Pero es que todo exceso Es malo Obvio Pues te cambia la cara Ya te vean los 80 años así Cuando tú inicias Un tratamiento Facial Con estos productos Inicias un viaje Porque son rellenos Que a los 6 meses Se te van ¿Verdad? Entonces te rellenaste En los dos lados Y a los 6 meses Se te fue de un lado Entonces No te preocupes Te vuelves a rellenar Un poquito Entonces necesitas Ya ir determinando Un presupuesto En tu vida Pues para que toda la vida Te estés haciendo El tratamiento Deja hacerte esclava Eso tampoco comparto Pero es que Es un poco A donde la industria Te lleva Pero entonces Ya no te pones Ya le haces caso O sea Complaces digamos Si le complaces Hace 3 años Una sola vez Ah entonces no te pones Pues Gaby Pensé que te habías puesto Un mes No No Me puse una sola vez Pero tanto Se le quedó marcado a él Que No tuvimos problemas No tuvimos problemas No No hemos tenido problemas No llegamos a pelear Pero Simplemente Yo le he hecho un poco Y yo le digo Cuidado Y te me vas a quitar Estas cositas Que la gente Que a ella le ven bien bonita Para mí sí se ha puesto Ahora útil Ahora cuando le pida plata No me aprente No lo digas Para que se me hagan Dame plata Ya no se puede Hay que esperar Hasta que ya se te vaya Pobre tarjeta Para que se me hagan rayas Voy a hacer una pregunta ¿Quién es el que toma las decisiones en la casa? Vámonos un corte No saben lo que estoy haciendo Porque que ya llegó Del Banco del Pacífico On Board Facilísimo Abrir tu cuenta de ahorros Porque lo puedes hacer Sin trámite Sin depósito inicial Y lo mejor Sin ir al banco Todo desde acá Porque lo digital Es lo máximo Y el Banco del Pacífico Mucho más Ya saben Si en época de tos y gripe En tu familia Nadie se salva Y van cayendo Uno a uno ¿Qué esperas? Dale Seucamiel Gracias a su compuesto natural Con miel eucalicto Y propóleo Calma la tos Y reduce la formación De flema en los pulmones Expulsando el virus en casa Toma Eucamiel El único jarabe familiar Contra la tos y gripe Un producto de Nature's Garden Encuéntralo En todas las farmacias Y distribuidoras del país Si los síntomas persisten Consulta su médico Gracias por seguir con nosotros Y la pregunta ¿Quién toma las decisiones? Dependiendo de qué ¿Decoración? Yo O sea ¿Compras de la casa? Aunque ni tanto Porque cuando tú No, no, no No es que sea No es que sea Estratanero Pero por ejemplo Cuando tú te decides Comprar algo para la casa Ya Lo consulto Que igual Lo consulta conmigo Lo socializa conmigo ¿Y cuál es el criterio Que al final prevalece? El mío ¿El tuyo? O sea Con las sillas de comedor Fue así Que no tenemos plata ¿Con las sillas de comedor Fue así? Sí Mi amor Ella se decide embarcarse Pero lo socializa conmigo Con la mesa de patio No querías Pero terminé comprando ¿Y cuál mesa de patio Terminaste comprando? La que yo quería La que tú querías En base al criterio Que yo te fui Direccionando un poco Eso es lo que yo te hice Yo te hice creer O sea En cuestiones de decoración Lo que pasa es que Sabes que No Es que hay que engañar A la fe de consecuencia No es que hay Decisiones No hay decisiones autoritarias Cuando yo tengo que tomar Una decisión Yo me gusta conversar Con ella Conocer su criterio Y muchas veces Esperar a que ella Esté de acuerdo Y por ejemplo Cuando Poli se porta mal ¿Quién es el brujo O la bruja? Yo La bruja Total Pero tan bruja Que termina En una pelea con él Claro Es que ese es el problema Yo también ahí sí Es que son estilos Siempre pasa lo mismo Son estilos diferentes O sea Gaby es más Chapada a la antigua Gaby es más de castigo Con Polita Entonces no vas a una fiesta No vas a dos fiestas Entonces te quito esto Entonces Esa es la escuela clásica De crianza Elige que castigo Uno, dos o tres Yo soy más de negociar Una fiesta Dos teléfonos Tres Computadores Computadores Ya Yo busco que ella haga Conciencia de lo que ha De lo que ha pasado Y que sea ella misma La que diga Bueno Voy a sacrificar esto Y O sea Son Son Distintos Entonces Ella dice Que yo soy muy permisivo Porque quizás No la reto No la castigo Y dice Ay Polita Hace lo que quiera contigo Si Polita Saca una mala libreta Yo Lo que le digo Es por O sea Polita me lo cuenta a mí Pero tiene terror Contárselo a ella Naturalmente Porque sabe que le cae la chancleta Pues Porque sabe que le cae la chancleta En cambio conmigo Yo que le digo Polita Mija Deja ver Aquí Ok dale Sabes que Vamos a hacer equipo Para estudiar más Y para que mejores esta nota Si lo puedes hacer Entonces son estilos diferentes Donde la señorita se había olvidado Parece de su aniversario O el regalo Pero era sorpresa Y le llega la factura electrónica Al minuto del video Odio las facturas electrónicas Entonces se enteró Que ellos la habían comprado Gaby me dice Yo llego a casa Yo llego a casa Con un Un buen regalo Pero disfrazado De un regalo Más o menos Ya Es decir Yo les compré Unas gafas De una marca Así Mira que Me costó Un medio ojo De la cara Pero Busqué Una Una marca Que no sea Tan Ajá Tan Tan baja Pero que tampoco Una vaca Un poquito inferior Como para que ella diga Ah Gracias Se fijó en mí Qué lindo Se preocupó Porque cumplimos 11 años Ah qué lindo Entonces le puse las gafas En medio de esta funda Entonces yo llegué Y le dije Mira Gaby Aquí tengo tu regalo Pero no lo vas a abrir Hasta la cena Entonces ella La cara que yo quería Ay gracias mi amor La cara de que Ay sí Fue ella y me compró algo Y ella me dice Yo no tengo Un regalo para ti No te sientas mal Que no tengo un regalo Para ti Y yo no importa Y al minuto me llega Factura electrónica Gracias por su compra Librería Librimundo Dice cuánto El libro tal Y yo Gaby ¿Qué le compraste a Poli? ¿Le compraste libros a Poli? Y ahí ella se delata Y dice Ay te compré libros a ti Pero no vi Qué libro era Entonces nos fuimos ¿Le compraste el regalo Con su tarjeta de crédito? No, no, no Ah ya no Abóname a Alexis Es que yo Yo llevo la contabilidad Entonces Me llega a mi nombre Y cuando Llegamos a la sorpresa Me dio los libros Me encantaron los libros No había visto Qué libro eran Y me dio la vida De De El presidente Macron El presidente De la biografía De Macron Y me dio Bueno un libro de coaching Y yo les di pues Su regalo Que di Ay qué lindo Mi regalo Y cuando vio las gafas Se quería morir Te sorprendí ¿No? Sí Entonces ves Pero me dijo Ese regalo Es para navidad Fin de año Cumpleaños Ahí es cuando Un buen regalo Termina siendo Un problema Imagínate Los años pro Me regaló navideño Obvio Y que me lo vuelva Igual a una tienda inferior Pero que sea superior Ya te voy Ahorita sí Ya te fregaste La próxima Te doy una superior Y te doy Porque ya hay que subir el nivel No, 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 no Oigan Y qué fue lo Qué ha sido lo más Lo último que te ha dicho romántico Hace cuántos días Hace cuántas semanas Ayer, ayer Ayer Anoche Es verdad Se quedó Mira ¿Y hace cuánto tiempo Gaby nos ha dicho Lo romántico O te dice Cosas románticas Siempre Anoche fue muy romántica Porque Se me Yo estaba No sé qué estaba haciendo En la cama Y se me sintió Se sentó así Como que al lado O sea, es raro Porque esta es la cama Y yo estoy de este lado Pegado al Al velador Y ella vino Y se me sentó acá Y Ay, mi amor Mientras me quitaba el maquillaje Mientras se quitaba el maquillaje Y yo Yo dije Qué romántica Se sentó de un lado Que no es normal Y Y no Lo tomé Es chavido de cariño No, por eso No me sentó De maquillarme Sí, pero para mí Fue romántico Porque fuiste cariñosa ¿Ves? Fue cariñosa Creo que tienes que ser Más cariñosa Porque si quitarte el maquillaje Para él es un Síntoma de romanticismo Estamos mal Estamos mal Oigan Estamos a punto De terminar el año Y me gustaría saber Qué planes tiene Pero vámonos a un corte Y ya regresamos Recuerdas cuál ha sido El mejor regalo Que has recibido Cuando lo hagas También pensarás En esa persona Que lo hizo Porque lo que recuerdas Es cómo te hizo sentir Y ese es el valor Que realmente Tienen las cosas En esta época La reflexión Recuerda lo que cuenta Porque lo que de verdad Importa Viene sin envoltura Banco del Pacífico Tu banco banco Gracias por seguir Con nosotros Y estamos 30 de diciembre Mañana ¿Qué van a hacer? Guau Nos vamos a la playa Siempre pasamos Fin de año En la playa Con mis papás Con mi ñaña En la provincia De Santa Elena Porque navidad Ya pasamos Con mis suegros Entonces Nos toca Con mi familia Y disfrutar Del feriado De la playa Comer rico ¿Qué proyectos Para el 2019? Bueno Profesionales Continuar con los Andrade Díaz A nivel televisivo No sé Que me depara El 2019 Pero están Sigo entre las personas Claro Sigo entre las personas En el corto O sea En los Andrade Díaz Tenemos ciertos Productos nuevos Que tienen Un lenguaje Diferente Al programa base Que tenemos En Facebook La intención Es un poco Comenzar a migrar Ya más a YouTube Entonces Se vienen Cosas nuevas Que ya hemos Grabado pilotos Ya están andando Y quizás Próxima semana Estamos ya Comenzando a grabar Queremos hacer Un 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 Proyecto Grande Que Me gustaría decirlo Pero No lo podemos decir Pero Es Un Un Proyecto Que En donde los Andrade Díaz Lideren Una actividad En familia Estamos trabajando En eso Y yo creo Que eso Esa es como Que la meta Así Del proyecto Digital De ahí Por ejemplo Yo soy de las personas Que no le gusta Tratar O sea Ponerse como Que así Metas Me gusta más fluir Y me gusta estar bien Con mis circunstancias Y mis cosas Oye Y Estamos También en época Electoral Nunca te han propuesto A ti Ser Este Me propusieron Asambleísta Para las últimas elecciones Pero No No estoy preparada No tienes ninguna aspiración Política No Cero No Cero Y Poli 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 Tiene toda la intención También De Poli Quiere estar En pantalla Le encanta Le encanta Ya sabe Dónde va a estudiar Ya sabe Qué va a hacer Sí Y a todo Es más Para ver Si la sacamos Por canje La diversidad No puede ser Mentira 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 Es una broma Pero ella sabe Dónde va a estudiar Qué va a hacer Y todo eso Y si quiere Sí No te da como cosita Que la comunicación Sí No La comunicación Es maravillosa Yo siempre le digo a ella Que la comunicación Es tan amplia Totalmente Los comerciantes Tienen una tienda Donde venden cosas Pues nosotros Vendemos contenido Vendemos información Y eso es lo que Se viene en el mundo Entonces va a haber Mucho trabajo En comunicación Así es Mientras mejor Comunicado seas Vas a tener Más posibilidades Entonces Igual la cuestiono Yo la cuestiono Me gusta que Poli vaya creciendo Con ese pensamiento crítico Y la cuestiono Y no tienes que hacer Lo que nosotros somos Y por qué lo quieres hacer Todo lo que hace Siempre se lo cuestiono Para que ella Pueda descubrir También De pronto Nuevas opciones Pero por lo Hasta el momento La vemos súper segura De que quiere ser Y agradar a la familia No Ya no Ya Es un terremoto Con derrumbe Como aquí Ya estamos Ya 20 hijos Yo no estoy viejo Pero a veces me siento viejo Una energía que tiene Sí Oye Me encantó Conversar con ustedes Se ha pasado volando El tiempo Sí Rapidísimo Se ha pasado volando El tiempo Y este Y me encanta verlos Porque aparte que son Me encanta la energía Que tienen Me parece que es una linda Forma de cerrar Este ciclo Y este año También con ustedes Aquí entrevistados Gracias Y nada Me gustaría Sobre todo tú Carlos Luis Que le des Este Un mensaje a la gente Estamos a punto De terminar un año Que no ha sido Tranquilo Ha sido Y lo hemos terminado Un poco Yo digo que Bastante álgido Pero siempre hay que Lo que no se puede perder Es la esperanza El positivismo Las ganas El empuje Así que me gustaría Que le digas Yo lo que le puedo decir A la gente Es que aproveche Esta época Que se la asimila Como que termina Algo Termina un año Termina un ciclo Pero en realidad Como todo en la vida También comienza Un nuevo año Entonces que aprovechen Ese impulso Para que digan Renascamos como seres humanos Con esperanza Con optimismo Ecuador es un país Que le hace falta mucho Pero eso debe ser visto Como una oportunidad Nosotros podemos hacer mucho También Porque mucho hace falta Así que Es cuestión de que Nos propongamos Hacer cosas nuevas Emprender cosas nuevas Que no le tengan miedo Al emprendimiento Y el mejor de los De los éxitos Navi tú Bueno eso Eso y que aprovechemos Siempre de estar en familia Con los nuestros Que viene cierto Termina un año Pero que comience otro Sin remordimientos Sin resentimientos Libres de pecados Y que perdonemos A los que nos hicieron daño Y que Eso Que agrandemos un poco El corazón No existe tanto odio Sino más bien Mucho amor Yo en cambio Quiero invitar a la gente A ser más participativa Desde lo positivo Que dejemos de Solo juzgar Y solo criticar Que también Que podemos Cuestionar Que podemos ser parte De un cambio Que podemos Demandar cosas Que podemos Quejarnos por otras Pero siendo parte De un cambio positivo Nosotros somos ciudadanos Somos tan responsables De las cosas que pasan Como cualquier Otro ciudadano Entonces Si es que queremos un cambio Si queremos ser Agentes de cambio Tenemos que No solamente Juzgar Ni criticar Sino De verdad Aportar Es muy fácil Destruir Y muy difícil Construir Y si vamos a construir Un buen país Una buena sociedad Es parte Y es responsabilidad De todos nosotros Así que Les deseo El mejor De los términos Este 2018 Un excelente 2019 Y para ustedes Toda la buena biblia Todos los éxitos A Dios y por haber Y nada Que tengan un excelente año Y muchísimas gracias Por haber estado aquí Gracias a ti Suerte Que sigas con este espacio Y feliz 2019 Igual Chao a todos Chao Chao ¿Te duele la garganta? ¿Tienes un poco de tos? Ábrete Oca Miel Jarabe 100% natural Con miel Eucalipto Y propóleo Alivio inmediato Para todos esos síntomas De la gripe Y la tos Recomendado Para toda la familia Encuéntralo En las principales Farmacias del país Síguelos En redes sociales Un producto más De Natures Garden Ya mi tío Llegó el pelado Brian Con el nuevo gelbón Harto ñengo Slow Ponte gel Ponte gel Ponte gelbón Engrúpenlas a todas Con flow Fijación Pintero muy extremo Y duradero como yo Ponte pilas bro Con tu presentación Nuevo gelbón Para mi gente Si le gustan Las entrevistas De Turcafe Ya saben que se pueden Suscribir por aquí Y ver los últimos videos Por acá Suscribirse Videos Suscribirse Videos Así que ya saben Lo que quieran Turcafe Detente Gracias.